Música nueva, artistas locales, bandas nacionales y lo mejor de la escena alternativa. Así suenan en el Área 107. Música nueva, artistas locales, bandas nacionales y lo mejor de la escena alternativa. Tenemos artistas nacionales que nos acompañan a esta hora. Y ustedes escuchan aquí de fondo a Epidemia Rackard, quien es una banda de nu metal convertida en una fuerza inamovible de la música alternativa colombiana. Ellos se formaron en Barranquilla y ya está aquí en los micrófonos de la U107 su voz líder Jinx, que nos acompaña aquí. ¿Qué más Jinx, cómo vas? Todo bien, todo bien, bien Will. Muchas gracias por la invitación. Honrado de estar aquí en tu casa. No, para nosotros es un placer que nos acompañen y nos presenten también su música para que nuestros oyentes los conozcan. Hay muchos fanáticos del nu metal, pero lo que más me sorprende a mí, y tengo que decirlo y arrancar con esto Jinx, es por supuesto cómo nace una banda de nu metal en la ciudad de Barranquilla. Un contraste bastante grande. Sí, sí, sí. Creo que en cualquier ciudad de la costa es muy poco común ver bandas de este género, pero las hay y muy buenas. Nosotros llevamos más o menos un tiempito abriendo los campos, ya vamos para 17 años. Sí. Tenemos una trayectoria un poquito larga, pero pues te digo que cuando Epidemia nació no era lo que es ahora. Para nosotros empezamos como una banda de punk rock. Con el tiempo fuimos a escolar los sonidos y llegamos a lo que somos hoy en día, que es como nosotros le decimos, Rascore con sabor costeño. Rascore con sabor costeño, sí señor. Pues hablemos de quienes conforman Epidemia, Jinx. Bueno, Epidemia está conformado por Emmanuel Miranda en el bajo, Mane, Luis Romero en la guitarra y Javi Ripoll en la batería. Ok. Bueno, hablemos de cuál es esa intención de esta propuesta musical, un poco de rapcore ahí desde Barranquilla. ¿Ustedes qué objetivos tienen con esta banda? Bueno, nosotros lo que queremos es llevar una explosión de energía a todas las personas que nos escuchen. Un mensaje positivo, un mensaje de lucha y de persistencia para todas esas personas que están teniendo un mal día, que tienen voces en su cabeza, que les dicen que van a fallar, que les dicen que ya no intentes más. Es un mensaje de lucha, un mensaje de fuerza para toda esa gente. Pues esto que ustedes están escuchando de fondo es Voy Palante, es el nuevo sencillo, el nuevo lanzamiento de Epidemia Rascore. Y yo quiero que hablemos, Jinx, de cómo nace esta canción. Bueno, esa canción, Will, tiene una anécdota, porque esa canción nace a partir de una pelea de barco. ¿Cómo así es? Hace un tiempo yo trabajaba en una pizzería, era mesero, y pues trabajaba con mi esposa, era el aniversario de la pizzería, el aniversario 10. Y el dueño de la pizzería pues nos dio dinero para que celebráramos el aniversario de la pizzería, pero pues en vista de que era un negocio que cerrábamos a las 12 de la noche y mientras se hacía el aniversario y se entregaba el dinero y todas esas cosas se hacían las 2 de la mañana. Cuando nosotros quisimos, cuando nosotros quisimos llegar a celebrar, ya habían cerrado casi todos los lugares, entonces terminamos en un amanecedero. Y en ese amanecedero pues hubo como que un inconveniente con el primo de mi esposa, y esto resultó en una batalla campal, entonces esto, lo que aquí en Barranquilla llamamos una botellera, porque eso es, volaban botellas, volaban sillas. Entonces pues a mi esposa le golpearon la cabeza con una botella, entonces pues ya me tocó ahí tomar la determinación de sacarla de ahí, a toda costa y contra todo medio. Sacar la valentía y sacarla de ahí por supuesto, porque bueno, después de este botellazo, muy complicado. Pues ahí nace esta historia, ¿y qué más pasó? Bueno, ya cuando salimos, al día siguiente, el dueño de la pizzería era una persona muy enferma y no podía darse cuenta pues que tuvimos todos los inconvenientes, porque el hijo de él estaba con nosotros, entonces pues nada, nos tocó a todos ponernos maquillaje y trabajar como si nada, aguantar más el dolor. Voy para adelante. Voy para adelante, sí. Bueno, una anécdota muy curiosa para una canción de New Metal. Pero son esas historias las que nos hacen, bueno, por supuesto, producir estas obras de arte. Hablemos un poquito de esas influencias sonoras de ustedes, porque estaban muy punketos, ahora van en el New Metal. ¿Qué artistas los influencian a ustedes a Epidemia Rackor? Bueno, nosotros principalmente estamos influenciados más que todo por Korn, por Limpi, P.O.D., bandas grandes de New Metal, precursoras de este género, pero pues de que escuchemos, todos tenemos gustos musicales diferentes. O sea, Emanuel ama a Marble, le encanta el hardcore. Luis también, a él le gusta mucho Sepultura, le gusta mucho El Nino, le gustan muchísimas sonoridades diferentes. Es decir, yo escucho de todo desde Misfits hasta Linkin Park, hasta el hardcore que quisieras, o me encanta la salsa de Rubén Blades. Entonces ahí como que entre todos ahí vamos creando esa mezcolanza de sonidos para crear lo que es el rapcore con sabor costeño. Pero pues nada, al principio cuando tocábamos un rock, es porque bueno, eso era lo que más nos movíamos. Bueno, ellos, que fueron Emanuel y Juan Camilo, el primer baterista que fueron los que arrancaron con la banda. Y pues hubo un evento en específico, un día de la música, un set de la musique que hace la alianza francesa. Entonces ese día sonamos re mal y decidimos que había que tomar una decisión aquí porque esta banda o va a cambiar el sonido por algo en lo que nos sintamos más cómodos o se acaba tanto. Entonces hablando y hablando nos dimos cuenta que a todos nos gustaba el new metal, era lo que más teníamos en común. Y listo, hagámosle, hagámosle. Y empezamos por un álbum que se llamaba Un de Pie y eso fue hace tres álbumes. Este ya es el quinto álbum que grabamos en los 17 años que llevamos de carrera. Bueno, van para adelante ustedes con esta banda y por supuesto quiero que hablemos del video musical de Hoy para adelante porque ustedes ya lo tienen ahí disponible en plataformas. ¿Con quién trabajaron en este video? ¿Qué hicieron ahí en el video? ¿De qué se trata? Bueno, el video fue dirigido por Sebastián Hernández, un director de aquí de Barranquilla, súper talentoso. Él ha trabajado con muchísimas personalidades, él es una persona muy entregada, muy dedicada, para la cual tenemos una gratitud eterna porque de verdad que ese video de Hoy para adelante, que está inspirado en Freak on a Leash, de Porn, es una obra maestra. O sea, nosotros nunca pensamos que en un edificio del centro de la ciudad de Barranquilla se pudiera lograr hacer un video de tal nivel. Este, ¿qué más te puedo decir? En el video contamos con la participación de Jeffrey Niño, un beisbolista profesional de aquí de Barranquilla, que es también, bueno, un fanático de la banda. Gracias a Dios contamos con la bendición de tenerlo a él ahí, de aliado. Este, nada, él juega, él jugó en los Caimanes de aquí de Barranquilla y ahora mismo está jugando en la liga profesional mexicana. De resto, básicamente fuimos solo nosotros, no tuvimos extras porque, como dicen por ahí, no había plata para extras. Y claro, tocaba ahorrar plata ahí. No, pero el video está bastante chévere, quiero invitar a todos los oyentes a que busquen ahí Epidemia Rappcore en YouTube. Y bueno, ustedes ya han logrado consolidar una banda bastante buena a nivel nacional, ustedes tienen una trayectoria ya, Jinx, y yo quiero que hablemos de esos proyectos que vienen para el 2024, para lo que queda este 2023. ¿Qué planes tienen ustedes en mente? ¿Habrán conciertos? ¿Habrá más música? Quiero que contemos a los oyentes para que estén ahí pendientes también de conectarse con ustedes. Claro, claro. Ahorita, a mediados de noviembre, vamos a lanzar otro temita que se llama Comercio del Mundo, que es una mezcla de ritmos autóctonos de aquí de la costa con New Metal y Hip Hop bien noventero. Para que todos los disfruten, este va con un video lyric. Tenemos unos cuantos proyectos más en mente para grabar otros videos más. Este Voy Palante es simplemente el sencillo de un álbum de ocho tracks que vamos a ir soltando en lo que resta del año y principios del 2024. Y pues epidemia hay para raso. Todas las canciones de este álbum están bien, bien, bien masticables. Pues entonces, Jinx, hablemos de cómo aparecen en redes sociales para que la gente que está conectada con nosotros a esta hora en el dial y en nuestra streaming, www.lau107.fm, pues los busquen, empiecen a conocer un poquito más de Epidemia Rapcore y, por supuesto, se conecten con su música. Claro que sí, claro que sí. La Bucaramanga, que está desde Barranquilla para el mundo, Epidemia Rapcore, así nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Epidemia Rapcore, es R-A-P de papá, C de casa, O-R-E. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Google Music, en SoundCloud. Piden la canción que está bien, bien, bien chévere. Esperamos muy pronto poder estar en los lados de Santander, por allá en Bucaramanga, dándoles duro. Nosotros hemos tocado ya, hemos contado con la fortuna de tocar con increíbles bandas de allá, como son Garrote, que es una máquina, y pues que esperamos nuevamente poder compartir escenario con los grandes artistas de Santander. Claro que sí. Nueve de la mañana, 30 minutos, pues, Jinx. Entonces, quiero que presentes esta canción, Voy Palante, la vamos a dejar sonando para que la gente pille la canción, como dices tú, y, por supuesto, empiecen a conectar con toda la música de Epidemia Rapcore. Sí, señores, aquí los dejamos con Voy Palante. Si hoy estás teniendo un mal día, si hoy llegaste al fondo, no tienes más lugar para ir, sino hacia arriba. Si estás teniendo un buen día, sigue hacia adelante. Si estás conquistando al mundo, pide aún más. Esto es Voy Palante de Epidemia Rapcore de Barranquilla para el mundo. Escúchanos a través de www.lau107.fm Somos la alternativa.